Lo que hoy se le ha comunicado a la gente, lo que hace más o menos más de 30 días, hemos explicado a la gente cuál era la postura del concurso, el informe de la sindicatura. A partir de esa fecha convenimos con los ex empleados de una autorización para poder tener en claro cuál era la propuesta que podría llegar a ser Indio Pampa, ya que en el informe sindical manifestaba la posibilidad de un pago de un 50% fraccionado con un año de gracia y cuotas, o bien la disposición de la empresa. Entonces, bueno, la realidad es esa. La presión es muy grande porque yo asisto a 127 empleados, en lo cual todo el mundo quiere saber qué es lo que iba a suceder. Entonces, bueno, se convino que se me autorizaba hacer una gestión sobre ese 50%. Bueno, prácticamente lo que hemos realizado es cumplir con lo convenido, y hoy en día está la propuesta concreta de Indio Pampa de pagar el 50% que es tomado sobre los salarios de garantía horaria, en un plazo de 45 días a partir de la homologación, y en un solo pago. Entonces, bueno, eso es lo que se informó y eso es lo que se transmite hoy en día. Por eso, te reitero, esto es una segunda etapa de un proceso que empezó hace más de 30 días. Y en principio, los trabajadores, ¿qué dirían? Bueno, el 99%, o sea, yo, a ver, cuando fui a conversar con la gente de la sindicatura, la gente de Indio Pampa, fui con una autorización, o si no, prácticamente es imposible de venir con el aire. O sea que realmente todo el mundo estaba sabiendo, por lo menos la gente que yo asisto, estaba sabiendo concretamente de que había una negociación sobre ese 50%. Hoy está formalizada, entonces, a partir de ahí, yo informé, que lo dije que le ibas a informar de esta manera, a través de los medios. El paso siguiente, en 48 horas, 72 horas, de acuerdo al tiempo suficiente que tengamos nosotros de preparar los acuerdos, se van a realizar y se va a invitar a la gente a que venga y lo firme, por supuesto. Cuando se conversó de la posibilidad de llegar al acuerdo sobre el 50%, es que se hizo un análisis de la venta del inmueble y de lo que nosotros tenemos privilegio. Entonces, nunca podemos llegar al 100% de la liquidación de la empresa. No nos olvidemos que hay otros acreedores también con privilegio. O sea que, si la empresa nos vendiera o nos diera para vender, no sé si vamos a llegar al 40% de la empresa. Hoy, la empresa, así como está, yo he pedido unos informes de las tasaciones, no nos pagan más de un millón, un millón doscientos mil dólares. Estamos hablando de esa plata. Entonces, la realidad es que yo, desde el punto de vista profesional y de los treinta y pico de años que llevo, esta propuesta hoy en día no existe en ningún departamento judicial de una propuesta de pago ante una empresa concursada.